Pero mientras ustedes votan, vamos a ver la cita de Landy y Jax. Landy, te vi muy atenta con Jax, ¿eh? En esta primera cita con mi plechado, me he divertido un montón, porque aparte me encantan los vallenatos y la música y se la pasa cantando. Me divierto muchísimo. Me encanta, o sea, la sigo en redes sociales, es una persona fit, tiene un gran corazón, tiene un gran contenido por dentro. Y aparte me hace reír porque siempre está contándome un chiste. No, ahí nos tenías pues muertos de risa, que el chiste, que la adivinanza, de todo, ¿sabes? Hablamos de música, que le gusta la salsa. Yo soy fan de la salsa, soy de Colombia, Cali, ¿cómo no me va a gustar la salsa? En esta cita con Jax, le dije que le iba a hacer una lista de las cosas que me gustan y las que no me gustan, para que no se vaya a equivocar, porque mis anteriores plechados no supieron tratarme bonito. Y él me dice sí a todo, siempre está diciendo que va a complacerme y que va a consentirme, pero yo creo que hay cosas que no se pueden ocultar y que con el tiempo se van sacando a la luz. Entonces, si es así, que nada más es por complacerme, ya lo iré viendo más adelante. Pero por ahora él dice que lo va a hacer, así que veamos. Pues me voy muy satisfecho porque pase lo que pase, o sea, no sé qué vaya a pasar. Este, paseo una de las mejores noches de mi vida. ¿Y luego? No, no puedo. Ellos siguen muy entretenidos, mírenlos nada más. Pláticos y pláticos. ¿Por qué? Landy, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, Landy. Es que ahora... ¿O quieren tiempo fuera o qué? ¿O cómo? No, no me digas eso. ¿Qué te dijo, Jax? Bueno, hola, ¿cómo estamos? Hola, Jax. ¿Qué le dijiste a Landy, Jax? Bueno, es que Landy... No, no me digas eso. Bueno, les estoy diciendo que hubo unos comentarios que llegaron a mis redes sociales que no me gustaron. ¿Acerca de qué? Bueno, un comentario que pasó que Landy, que la amo, pero me cae súper bien. Pero hice un comentario que no me gustó. ¿Qué comentario? Que, bueno, creo que me andaba, sabes, como comparándome con alguien más. Y bueno, son cosas que a mí no me laten, ¿sabes? Pero tú no tienes pruebas de eso, nadie tiene pruebas de eso. ¿Eso es algo que se inventaron? Bueno... Precisamente para que te enojen. Siento que esas cosas a mí no me gustan y... O sea, que Landy te comparó con alguien más. Sí, como que... El que hizo ayer en el portal de Rodrigo. Eso, por eso dice que ya no. Bueno, entonces, ese tipo de cosas a mí no son las que yo estoy buscando. O sea que, Jax, ¿tú estás bateando a Landy? Pregunto. Caballerosamente. ¿Qué te dice? ¿Sí? ¿La estás bateando? Sí, la estoy bateando. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. No, no quería. ¡Ya eres bateado! Yo no entiendo mucho esta bateada. O sea, la batea y se abrazan cariñosamente. Y, ay, no, es que yo te amo y mi hija es muy bien. ¿Qué pasa? No, por su comentario. Pero entonces... Pero entonces... Bateada, bateada, bateado. Ya no entiendo nada. Bateada, bateada. Ah, vámonos mejor a la siguiente cita porque aquí ya no entendí mucho cómo es esta situación. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.